Es una gaita margariteña, que es muy bonita, es un... La música es el folclor. Es una gaita ensalmada, y eres la hija mimada, de ese mar en que has nacido. Y eres la hija mimada, de ese mar en que has nacido. El pájaro pregonero de bellezas encantadas, se encintan la madrugada bajo el radiante lucero. El alba suelta en reguero policromado de albores, y los pájaros cantores, se anidan en tu floresta. Y así se engalana esta isla de grandes valores. Y así se engalana esta isla de grandes valores. La brisa juega en tu pelo como el pájaro en la rama, también en mi se desgrana el azul del ancho cielo. La tarde tiende su vuelo y mil poesias relatan las viristas que se desatan. Se adornan con los destellos de los crepúsculos bellos, que en tu playa se retratan. De los crepúsculos bellos, que en tu playa se retratan. Cuando se acerca el ocaso, las caricias marineras, como aves mensajeras, se anidan en tu regazo. La noche te da el abrazo y su destello la luna, las estrellas una a una, suelen en tu sueño velar. Mientras que te silba el mar mi Margarita de Cuna. Mientras que te silba el mar mi Margarita de Cuna. Mientras que te silba el mar mi Margarita de Cuna.